Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este lunes 13 de junio. A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. El régimen de excepción ya acumula más de 40 personas fallecidas. Muchos de los cuerpos de los fallecidos, quienes murieron mientras guardaban prisión, presentan golpes y señales de tortura. Algunos de los casos fueron confirmados en reportes de medicina legal. Según datos de Amnistía Internacional, entre el 27 de marzo y el 28 de mayo, se habían reportado ya 23 ejecuciones extrajudiciales en las cárceles, destacando que muchas de las víctimas habían sido vapuleadas y torturadas. Celia Medrano, especialista en derechos humanos, enfatizó que los capturados se encuentran bajo custodia estatal, por lo que su integridad es responsabilidad completa del Estado. Por lo tanto, enfatizó que las autoridades deben responder por sus muertes y los posibles delitos cometidos en el régimen de excepción. Los familiares de algunos de los fallecidos también denuncian que se han enterado de la muerte de los detenidos por personas que trabajan para funerarias y no por instituciones del Estado. El recién nombrado procurador general, René Gustavo Escobar, desestimó la serie de denuncias por capturas arbitrarias que distintas organizaciones sociales han recopilado durante la aprobación del régimen de excepción. El funcionario dijo esta mañana en un programa de entrevistas que se ha mantenido abierto a recibir a las organizaciones que están documentando y denunciando los abusos dentro de los centros penales y que además se ha comprometido a realizar investigaciones aún más exhaustivas cuando de detenciones arbitrarias se trate. Sin embargo, aseguró que hasta este día no ha recibido ni una tan sola denuncia de esas supuestas detenciones arbitrarias. Sin embargo, diferentes organizaciones civiles han contabilizado 1.123 casos de supuestos atropellos a derechos humanos, mientras que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya registra 1.931. El Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación de El Salvador, CIMEDUCO, denunció públicamente este lunes a Efraín Valle Hueso, director del Centro Escolar Cantón Tilapa del Rosario, Departamento de La Paz, por supuestas amenazas hacia una docente de ese centro educativo, quien reportó a Valle por supuesto abuso sexual en contra de estudiantes de la institución. El secretario general de CIMEDUCO, Francisco Celada, dijo en conferencia de prensa que el director de la escuela ha sido suspendido temporalmente por el Ministerio de Educación. Pese a que las denuncias de abusos sexuales a menores incapaces, acoso, amenazas a muerte en contra de unos padres de familia y de la profesora Rebeca Cepeda vienen desde 2019. El CIMEDUCO ha registrado este año tres casos de padres y madres de familia que han denunciado acoso sexual en los centros educativos. Aunque cifras oficiales del Ministerio de Salud apuntan a un incremento en los casos de COVID-19, la afluencia de personas que buscan realizarse una prueba en las cabinas de tamizaje se ha visto considerablemente disminuida. Un equipo de la prensa gráfica monitoreó una de estas cabinas instalada este lunes en la Plaza Morazán, en San Salvador. Algunas de las personas que se acercaron a tomarse la prueba dijeron tener gripe o tos y por eso decidieron llegar al lugar y hacerse el examen. Según las estadísticas oficiales, entre el 1 y el 6 de junio se confirmaron casi mil nuevos casos de COVID-19 y el infectólogo Jorge Panameño ha asegurado que en el país ya se encuentra una quinta ola. Gracias por informarse con nosotros. Le esperamos mañana en una nueva emisión.